Después de pasar por la situación que viven los vecinos del kilómetro 5 del municipio de Carahuatay, inmediatamente en esa misma zona fuimos abordados por un grupo de chicos que reclaman. ¿Qué están reclamando? Poder jugar a la pelota. Tenían una cancha, el propietario de este espacio tuvo que ampliar su negocio, por lo tanto, para no dejar a los chicos sin un lugar donde puedan jugar, compartir un momento saludable, decidió donar parte de su terreno. El ejecutivo se comprometió a realizar, a construir una cancha, y hasta el momento, los chicos no tienen dónde jugar porque no tienen su cancha. Habló con nosotros Denis Avellaneda, que muy molesto, contó la situación que viven. Nosotros estamos reclamando un espacio verde para nosotros, para la juventud. Estamos reclamando el salón también. Queremos la cancha para los pibes. ¿Acá había una cancha o ustedes están pidiendo? Sí, había una cancha y el dueño de la cerradera le sacó la cancha. Quiere cerrar todo el lugar. Desvió un arroyo. Y ahora supuestamente le dejó este espacio, pero hasta ahora no vemos nada, no se movilizan. ¿Y hace mucho tiempo que pasó esto, que le dejaron sin cancha? Sí, hace un par ya. ¿Y alguien viene de la municipalidad, les explica estas cosas? Ninguno de ellos. Ayer nomás vino el intendente de acá y lo único que vino la policía a correrle a nosotros ahí cuando estamos por entrar a jugar pelota. ¿Y si quieren jugar al fútbol o jugar a pelota, dónde van? Y nos le queda otra de jugar allá arriba en el salón o irnos allá en el 7. Y nos le queda de otra si le sacaron la cancha. ¿Están pensando ustedes hacer una protesta o algo? Sí, nosotros fuimos allá en la municipalidad, pero el intendente nunca se vino a presentar con nosotros ahí. Ni nunca va a dar la cara a ese.